Alarma en Salta por el avance del dengue. Según el último informe, Salta ya tiene 2.340 casos positivos en lo que va de este año y dos fallecidos entre 2023 y 2024. La capital es el departamento que mayor cantidad de casos acumula hasta el momento, en total 832, seguido por Metán con 605 casos y luego Anta con 594. Pero, ¿cómo se produce la transmisión del dengue? El proceso comienza cuando el mosquito Aedes aegypti pica a una persona enferma de dengue. El mosquito se contagia y luego pica a una persona sana. Es por esta razón que las personas contagiadas deben tomar precauciones para que el mosquito no las vuelva a picar y el dengue deje de propagarse. Por ejemplo, con el uso de repelentes para insectos. O, si la persona está postrada en cama, protegerla con un tool para evitar que el mosquito pase. O también proteger los ambientes, por ejemplo, utilizando espirales o insecticidas. El médico Oscar Atienza afirma que si las personas que ya fueron contagiadas por el dengue vuelven a ser picadas por un mosquito de otra variante, sus cuadros pueden ser aún más graves. Por último, cabe recalcar que los síntomas del dengue son fiebre alta, entre 39 y 40 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y en las articulaciones, cansancio, dolor detrás de los ojos y erupciones cutáneas, debilidad. Si presenta alguno de estos síntomas, debe concurrir al centro médico más cercano y seguir las instrucciones que vimos en este video. ¡Gracias!